Vale, ahí tiene que que verla. Pues ya, ya me ha costado un poco poner la cámara, ajustarla, porque pues tocaba, ¿no? ¿Y qué toca? Pues toca... Pues sí, un unboxing que no tenía preparado a hacer. Es el unboxing de esta edición... Special Edition, edición especial de Fire and Blade Warriors. Pues este... Musou, 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 no sé. Este género de juegos donde hay un personaje y puede cargarse a cientos, ¿no? Este unboxing no estaba programado porque no pensaba comprarme el juego. Pero cuando fui a pillarme los Amibos, los Amibos de esta edición, la vi ahí y me dice el del... El del GameStop, me dice este... Bueno, no, le pregunté... Oye, este... Esa colección, este... Esa especial de Fire Emblem... Está, este... La puedo comprar porque yo no la preordené, ¿no? Yo no la reservé. Y me dice, a ver, déjame checar. Y ya checó ahí en su... Computadora y dice, sí, mira, está este... Está una... Una disponible, ¿la quieres? Y aparte, este, me dijo, este... ¿Quieres gastarla con tus puntos? Porque tengo unos puntos ahí de, este, de recompensa. Y nada más me costó... Veinte. Me costó veinte, este... No, veinte no, treinta. Treinta porque este cuesta, este, ochenta dólares, creo. Y me agarré un cupón de cincuenta de descuento en mi cuenta de GameStop. Y me costó treinta. Así que, pues... Me costó barata, ¿no? Pero con el descuento que tienes de los cupones estos que te dan, ¿no? Y, pues, vamos a ver qué es, ¿no? Es... Es la edición coleccionista. Edición especial. Y, pues, bueno, mientras la abro, bueno, mientras las muestro aquí. Está brillante, pues, es un poquito brillante esto. Este... Pues, es este, la... La caja brillante de este lado. Ahí está. Y por la parte de atrás, ¿no? Según esto incluye el... Bueno, el juego de Fire Emblem Warriors. Fire Emblem Warriors Character Card Sets. Unas tarjetas. Fire Emblem Warriors Poster. Y Fire Emblem Warriors Music CD Sets. La banda sonora en tres discos, ¿no? Pues, vamos a abrirla. Voy a apagar y cortarle aquí. Para ver si se está grabando bien, ¿no? Espero si se esté grabando bien, porque ya me... Me costó mucho, ¿no? Me estaba acomodando la cama y todo. Es un lío. Estaba jugando ahorita, estaba jugando ahorita Super Smash Bros. Y dije, voy a poner la música de Fire Emblem. Que la banda sonora de Super Smash Bros. es muy buena. A partir de las músicas de Fire Emblem. Y dije, las ponemos ahí de fondo, ¿no? A ver, a ver si se está grabando bien. Sí. Ahí vamos. Bueno, pues vamos a empezar abriéndolo por aquí. Ahí se ve. A ver, lo quiero ver también. Vale, tenemos algo grande, algo que es el juego. Que se ve que es el juego. Pues ahí está, el juego. Sin más. Mira, tiene poca información atrás, ¿eh? Qué curioso. En vez de que tenga... Cuántos jugadores. Este, el código PEGI. Oye, mira. No tiene ni siquiera el código PEGI aquí. De edad, de mayoría de edad, o algo así. Acá es un... Everyone, teens, and mature. O sea, para mayores de edad, ¿no? Algo así. Pero, mira. La cubra. Así que, destaco que la portada... Está limpia, ¿no? Más que la... La marca de Switch, ¿no? Para consola Switch. Pero, mira. Está limpia, ¿no? Así que, pues... A más de uno, creo que les gustaría ver así esto, ¿no? Más de uno, ¿no? Y acá, pues... Poca en poca, una información, ¿no? Una descripción, poca. Código de barras. Y aquí algo de los derechos de Intelligent System y Nintendo, ¿no? Pero sí, mira. Limpio el... El... La caja del juego, ¿no? Vamos a abrirla para ver qué... Qué contiene por dentro. O sea, a lo mejor... Se me hace curioso, ¿no? Porque nunca había visto un juego así, con tan... Tan limpio de... De información. Supongo que solamente sea en esta edición coleccionista, ¿no? Ese olor a nuevo, ¿no? Ese olor a nuevo. Bueno, vamos a ver por dentro. Por dentro, pues, como podemos ver, está la tarjetita. Y... Pues tenemos lo que expongo, será un mapa... O un arte de un mapa del juego, ¿no? No sé si mira bien ahí. Ojalá que sí. Ojalá que sí se mire bien. Ahí está. Vamos a ver el pequeño cartuchito. Pues sí, es muy simple, ¿no? Simplemente el Fire Emblem Warriors. And that's it. Y bueno, ¿no? Este Fire Emblem Warriors, este... Pues sí me llamaba la atención, porque ni siquiera tenía la intención de comprarlo, ¿no? Solo por esa oferta que vi ahí. Bueno, porque lo vi ahí disponible. Y porque tenía mis puntos para canjearlo, ¿no? Pero realmente nos lo costó. 30 dólares. Pero no se me hubiera esperado más adelante. Pero bueno, aquí se aprovecha, ¿no? Ahí está. Bueno. Lo siguiente que tenemos aquí es... Ah, vale. Banda Sonora. La Banda Sonora tiene aquí a los personajes de Fire Emblem, pero en... Pixelar. En Pixelar. Hay algunos personajes de la saga Fire Emblem. Y pues sí, como pueden ver, se ve que sí contiene los tres discos, ¿no? Yo lo voy a abrir. Yo no soy de esos que... Bueno, en el caso de Sidis, sí me da curiosidad de ver que... Cómo están por dentro, ¿no? También la música de Fire Emblem es muy buena. La están escuchando ahora, ¿no? Bueno, de fondo. Ahí apenas la percibirán, ¿no? Pero si es la música de Fire Emblem, pues sí. Muy adecuada, ¿no? Bueno, ya... A primeras de abril lo vemos así, y vemos a... Vemos a Mart, en el primer disco. Mart, el protagonista del primer Fire Emblem. Fire Emblem Warriors, número uno. Y... De Nintendo. Y... Pues aquí hay una lista. De todos, no alcanzan a verla, pero es una lista de... 21 canciones. Y te dice de qué juego es, y el... El nombre del tema, ¿no? Está bastante bien. Déjame ver si esta cosa sigue grabando, porque últimamente mi celular está... ¿Qué? A ver si se pasa. Se pasa de que no quiere grabar, ¿no? Se corta, ¿no? El segundo CD... El segundo CD tenemos a... Corrin. A Corrin de Fire Emblem Fates. Fire Emblem Fates. Es el avatar, pero podemos escoger entre femenino y masculino, ¿no? Ahí está. Corrin. Y... Déjame ver. Supongo que... Vamos a ver. Supongo que el CD2 tiene su propia... Sí, mira. El CD2... Mira que bastante bien, ¿eh? El CD2 tiene 22... Y... Y... Ajá. Pues está bastante bien, ¿no? En total te van a vender como 60... Este... Más de como 70 o 70 pistas, este... Musicales, ¿no? Y el tercer disco... Tenemos a... A Lin. A Lin, ¿no? Que según yo recuerdo es del Fire Emblem. Del primer Fire Emblem de... De... De Game Boy Advance. De el primer Game Boy Advance. Lin, ¿no? Personaje que también gustó mucho. Y en este caso el disco solo contiene 17... 17 temas. 17 temas, ¿no? En la lista... Y de cada... De qué juego pertenece a cada tema, ¿no? Mira, me parece bien, ¿no? No uno, ni dos, sino tres discos de música con la banda sonora, ¿no? Qué bien. Qué bien, ¿no? Qué bien. Bueno. Así. 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 Pues es cierto que van a la colección de bandas sonoras, ¿no? Y por último... Vamos a ver, aquí está. Segurame que esto esté grabando. Señor, va a tener que editar. Y vale, sigue grabando esto. Vale. Este es el póster. El póster. Ah, bueno. Un mini póster, ¿no? No sé qué quiero pensar, ¿no? Y aquí tenemos un póster con la cronología de los juegos que llegaron a... Ah, está muy bien, mira. Con la cronología de los juegos que han estado aquí en Norteamérica. El primer Fire Emblem de Game Boy Advance. El remake del primero del DS. Los personajes que aparecen ahí. El Fire Emblem Awakening, para mí el mejor. Y todos los personajes que aparecen en él. Fire Emblem Fates, los personajes. Y el último Fire Emblem Echoes. Este remake del no sé cuál entrega, ¿no? Y este... Y el... Fire Emblem... Fire Emblem Warriors, ¿no? Que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Y por la parte de atrás vemos lo mismo, pero en sus versiones japonesas, ¿no? Que ya en Japón sí llegaron más, este... Más... Más títulos de la saga, ¿no? Aquí se hizo popular. Por la... Por la aparición de Mark y Roy en Super Smash Bros, ¿no? Ya después la gente tuvo curiosidad. Y quiso saber, ¿no? Pero ahí está. Para más o menos entender la cantidad de títulos y de dónde vienen los personajes. Pues está... Está bastante bien, ¿no? Ya al final pongo unas imágenes para que ustedes miren ahí. Más claramente, ¿no? No se verá muy bien, pero... Tomaré unas fotos. Y ustedes ya pueden ver más detalles, ¿no? Para que... Pues si no se viven en calidad el video, ¿no? Y esta es la que yo me llamó más la atención. Y dije, ay, pues me gustan las dos. Son unas tarjetas... De este tamaño. Unas tarjetas de este tamaño, creo que... Metálicas. Bueno... Con superficie metálica. Brilla, ¿no? De... Pues no sé si todos, pero si no... Muchos de los personajes de este juego que aparecen aquí, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Está muy bien la cajita. Está muy bien la cajita. Muy bonita. Ahí está. Ya sin el plástico. Ya sin el plástico, ¿no? Entonces... Se abre de este modo. Ahí está. Ahí está. Mira, pues ahí tenemos que... Volver a sacarlos. Mira, como pueden ver... Ahí está. A ver, entonces vamos. Este está bastante bien, ¿no? Pero como si fueran... Creo que así vienen empacados ciertos libros, ¿no? Como pueden ver, son tarjetas grandes. A ver, están bien selladas, ¿eh? No veo dónde pueda meter aquí el cuchillo para... Ah, aquí. Ahí está. Eso es suficiente, supongo, ¿no? Mente cuchillo, salen las tripas. Así dicen los Simpsons, ¿no? Par Simpsons, ¿no? Cuando viaja a Japón. Y bueno, aquí tenemos las tarjetas. Les voy a mostrar uno por uno. Sí, como pueden ver. Bueno, son bastantes, ¿eh? Así que bueno, a ver. Ana, según recuerdo, Ana aquí... Este es la... Mercader de... Las vende objetos. Y en ciertos juegos... Se une a tu grupo, ¿no? De guerreros, ¿no? Pero es la que te vende objetos, ¿no? Ana la... Creo que se debutó en Fire Emblem Awakening. Pero ya no sé. Bueno, las voy a poner aquí. Las voy poniendo acá. Lim, ¿no? Lim, la personaje que les digo que apareció en el primer Fire Emblem que llegó aquí a Norteamérica, ¿no? Y supongo que también a Europa. Lim, la protagonista del primer Fire Emblem, ¿no? ¿También va a seguir grabando? Ay, qué bueno es que tengo que estar checando de que esta cosa no se le ocurra dejar de grabar, ¿no? Ya, después les tomaré fotos, ¿no? Este, Lim. Tenemos a Celica. Celica, que salió en el último Fire Emblem Echoes, ¿no? Que es un remake de... No recuerdo cuál entré, ¿no? Celica. Tenemos a Tiki. Tiki, que aparece... En la... En el primer Fire Emblem y también aparece en Fire Emblem Awakening, ¿no? Es un personaje que curiosamente aparece en dos entregas, ¿no? En dos entregas cronológicas, ¿no? Ya después explicaré por qué. Y también daré una información extra de Tiki, ¿no? Bueno. Tenemos a Kaeda. Kaeda que... Según vi en el primer juego de Fire Emblem, es la chica de Mart, el protagonista. Así que es la chica de Mart, ¿no? Su waifu. Soy su waifu, ¿no? Su waifu de... Ah, recordad que el Fire Emblem se hizo famoso porque... Empezó a incorporar o darle más atención a las waifus, ¿no? Pues sí, Mart. Mart y su chica. Pues sí, el personaje más representativo de la saga, Mart. Y que aparece en Super Smash Bros. Y pues no ha fallado ningún juego desde que apareció, ¿no? Mart, de Fire Emblem, el primero, ¿no? Shadow Dragon, creo que se llama esa entrega, ¿no? Elise, la lolita gótica. La lolita gótica de Fire Emblem Fates. Y hermana... Hermana de adopción de... Por parte de la adopción del protagonista, ¿no? Tenemos a Sakura. Que también es pues hermana del protagonista de Fire Emblem Fates, de Cori. Pero esta es hermana de sangre. Según, ¿no? Kaeda... No, Camila, la tetona. La waifu tetona, también como Elise. Como Elise. Es la hermana de adopción del protagonista, ¿no? Está muy buena la historia de Fire Emblem Fates. Pero este... Pues sí, tiene que ver con lazos de sangre y cosas así, ¿no? Leo, otro, otro de los hermanos adoptivos. Y este... Pues sí, otro, ¿no? Este, tenemos a Hinoka. Hinoka, otra hermana de sangre. O sea, vendrían a ser hermanas. Así que pues, eso, ¿no? Takumi, otro, otro de los hermanos, ¿no? Así que... Alguien de la entrega que trajeron más, este... Personajes. Son de Fire Emblem Fates. Tiene tres rutas. Y pues tú eliges con qué familia irte, ¿no? Con tu... Con tus hermanos de sangre. O tus hermanos adoptivos, ¿no? Sander es el mayor de los hermanos adoptivos, ¿no? Está interesante. Porque tiene tres rutas y todo, ¿no? Ryoman, otro de los hermanos. O sea, que si no... Final Emblem Fates. Es el que creo que tiene más personajes, ¿no? Ya después sigue... Aquí tenemos a Corrin. El avatar, ¿no? Que puedes elegir entre chica o chico, ¿no? Ya elegiste el color de cabello, su género y todo, ¿no? Ahí está. Corrin, ¿no? Corrin. Voy a tener que tomar muchas fotos. Ah, aquí tenemos a los que me gustan más, ¿no? Los personajes de Fire Emblem Awakening. Para mí el mejor Fire Emblem. El de Fire Emblem de las waifus, ¿no? Entre ellas está... Está... Alucina. Y van a decir, ¿las waifus o más? No, te equivocas. No, como nada. Que me equivoco las waifus. Se pusieron de moda en este juego de Fire Emblem... Fire Emblem Awakening. Y la prueba es de que hasta le van a sacar un DLC con Lucina... Con vestido de novia, ¿no? Creo que ya debe estar disponible, ¿no? Lucina, ¿no? A aquellos que les gustan las waifus. Pues ya. Aquí tenemos a una buena waifu. Cordelia. También sale en Fire Emblem Awakening. Este personaje... Hace poquito vi una figura de ella en internet... Que cuesta... 200 dólares euros, ¿no? Pero muy buena la figura, ¿no? Tenemos a Frederick. El segundo... Bueno, la mano derecha de Krom. Krom que es el protagonista de Fire Emblem Awakening. Tenemos a Lisa, su hermana. Por eso les digo que este Fire Emblem... Este personaje es muy carismático, ¿no? Estos personajes de Fire Emblem... Había waifus, pero también había personajes muy... Muy carismáticos, ¿no? Así como Fire Emblem tenía su avatar, pues... También este... Fire Emblem Awakening tiene su avatar, ¿no? Es un personaje... Robin... Que puede seleccionar su género, ¿no? Género... Color de cabello... Voz... Y edad, ¿no? Este es el avatar que tú lo puedes moldear a su modo, ¿no? Robin. También les gustó mucho ese... Gustó mucho ese personaje, ¿no? Tenemos al protagonista... De Fire Emblem Awakening... Krom. Krom y... Pues está... Sí, es un personaje bastante bueno. Como protagonista y, pues... Bueno... Lo eligieron para él... A él junto con Tiki para sacar el Amiibo de este juego, ¿no? Ya los mostraré a los Amiibos, ¿no? Y estos son los personajes inéditos de esta entrega, ¿no? Liana... Que no tengo ni idea de qué... Pero es del juego de este... Fire Emblem Warriors... Y Rowan... Listo... O sea, no sé... No tengo nada más que decir de ellos, ¿no? Y pues ahí está, gente... Esta es la edición coleccionista de Fire Emblem... Warriors... Pero no quería crearme Solaya... Así que también... Yo principalmente iba por los Amiibos ese día... Ya son bastantes, ¿eh? Principalmente iba por los Amiibos ese día... ¿Se sigue grabando? Sí... Y ahí ya llevamos casi 20 minutos, ¿saben? Por eso a veces da medio creces hacer estos... Bueno... Pues les voy a mostrar este... Yo iba principalmente por los Amiibos... Porque terminé yendo por la edición especial, ¿no? Tenemos a Chrome... Ojalá que lo enfoque bien... Ojalá que lo enfoque bien... El Amiibo de Chrome... Así solamente podrán verlo... No se va a mirar... Ahí está... Falta poco de luz, pero bueno... No se va a mirar bien... Pero les digo... Tomaré fotos y se mirará bien, ¿no? Les digo... Chrome es el protagonista de Fire Emblem Awakening... Este es el Fire Emblem que salvó la saga... Seguro no tengo entendido... Porque decían que... Si este Fire Emblem... Si este Fire Emblem no funcionaba... Viene de este juego, ¿no? Si este Fire Emblem no funcionaba... Pues este... Pues la saga la iban a guardar en el... En el archivo, ¿no? O sea, ahí no iban a... Eh... Pocamente iba a seguir la saga en el Fire Emblem, ¿no? Curiosamente este es el juego que salvó la franquicia... Y que tiene las waifus... Y de ahí adelante... Pues como que no han faltado la cita a las waifus, ¿no? Ah... Y el segundo... Amiibo... Es el de Tiki... A ver si lo muestra bien... Les digo... Si no, ahorita subo unas cuantas imágenes... Ustedes lo podrán ver, ¿no? Tiki... El personaje que les digo... Que apareció en el primer Fire Emblem... Eh... Con esta imagen... Y ya después apareció en este Fire Emblem también... En el Fire Emblem Awakening... Y cronológicamente... Pues sí, es un personaje que aparece dos veces en un juego, ¿no? En un juego... Fire Emblem Awakening... Y Tiki, pues este... Eh... Yo... Identifico muy bien a este personaje... Porque este personaje... Me gusta... El actor de doblaje... La chica que le da la voz a Tiki... Que supongo que también aparecerá en este juego, ¿no? Supongo que también aparecerá en el Fire Emblem Warriors... Se llama Mela Lee... El personaje... La chica que le da voz a Tiki, ¿no? Sí... Sigo mucho a esa actriz de doblaje... Y es esa... Es ella la que le da voz a... A Tiki... No sé si acá se la verá aquí... Que entre todos sus personajes... Esta me la mandó... O sea... Me la mandó Mela Lee... Entre todos sus personajes... Esta Tiki... Esta es la... Su... Su look... Cuando ella es adulta... En Fire Emblem Awakening... Y esta actriz de doblaje... Pues le da voz a... Rachel Alucard... A... A Erika de... Durararara... A esta que no recuerdo su nombre... De Miraculous... A... Shinku... A... Y a Rin Tozak... Esta no recuerdo su nombre... Pero también me gusta... De Vampire Hunter y a Casale... Inclusive apareció también en... Xenoblade Chronicles X... Pero en fin... Identifico mucho a esa... A ese personaje de Tiki... No... ¿Dónde está? Tiki... Tiki... Aquí está... El personaje de Tiki... Porque está ante la lista... De los personajes que dobla esta Melali... Y es todo chicos... No los voy a sacar... Porque no acostumbro a sacarlos de su caja... Pero les digo... Tomaré fotos... Lo pegaré junto al video... Y ahí podrán verlos a detalle... ¿No? Amigos... Tarjetas... Y todo... Ojalá que no se alargue mucho... De por si dura 20 minutos este video... Pues sí... Parecía que era poquito... Pero sí... Mira esto... Se me hizo más curioso... Que estuviera limpia la portada... ¿No? En fin... Subo video... Y pongo muchas fotos... Y esperemos... Que les guste... Bueno chicos... Hasta la próxima... Y... Bye... ¡Ah! 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 ¡Ah!